Acordiones Los contactos son bonitos Los aviones eficientes Los arroyos llevan agua Y el agua los barcos mueven Cuídense mucho mis niños Se nos fue en cariño fuente Y aunque se encuentra en el cielo Pero no se colegado Pesa mucho yo lo siento Porque tiemblan los soldados Por donde pasa su gente No se mete ni en ganado Así no va a ser El gobierno americano Les giró una mala orden Se equivocó el mexicano Y le hicieron un desorden Y aunque se encuentra en el cielo Todavía se les conté Avionetas, sientas blancas Y codor y cuello dorado Ruta de la julia quince Los extraño en todos lados Y ahí va pasan todos los años Tu recuerdo no es borrado Así no va a ser Ranchito, guamo, chilito Desde el cielo yo te veo Cuídeme los ajuditas A esa gente que más quiero Venta al mochas, veladoras Que me alumbran hasta el cielo